Oye bebé yo quiero confesarte que no he dejado de soñar contigo Por favor acepta a mi una cita, esta noche quiero ser tu abrigo Sé que a tu espalda no le gusta esto y menos lo que vengo a proponerte Ya no quiero ser más tu amigo, esta noche quiero tenerte Te han dicho que yo soy un mujer y es mentiroso y bebedor De pronto ellos tengan la razón Prometo que a tu lado cambiaré y seré alguien mejor Y aceptaré toda tu condición Ok, quiero que sea tu mi baby my love, la que controle mi corazón Deseo viajar contigo a otra dimensión Sabes que soy yo tu fiel seguidor, el de baby, títero y títono Deseo sentir tus besos, regálame una opción Ok, quiero que sea tu mi baby my love, la que controle mi corazón Deseo viajar contigo a otra dimensión Dimensión Y yo quiero llevarte a la ruta, a música y a Marte Viven hablando que no te convengo Y yo no entiendo cual es el tropeño Lo que pasa es que tus pretendientes lo tengo loco, no saben qué hacer Lo siento pero ya no aguanto más Dame una oportunidad Hasta que se me estalla el corazón Prometo que a tu lado cambiaré y seré alguien mejor Y aceptaré toda tu condición Ok, quiero que sea tu mi baby my love, la que controle mi corazón Deseo viajar contigo a otra dimensión Sabes que soy yo tu fiel seguidor, el de baby, títero y títono Deseo sentir tus besos, regálame una opción Ya no puedo resistirme más, te lo juro ya no aguanto más Hoy voy a tenerte entre mis brazos, tu boca quiero besar Te lo juro ya no aguanto más, estas ganas me van a matar Hoy voy a tenerte entre mis brazos, tu labio quiero besar Ok, quiero que sea tu mi baby my love, la que controle mi corazón Deseo viajar contigo a otra dimensión Sabes que soy yo tu fiel seguidor, el de baby, títero y títono Deseo sentir tus besos, regálame una opción Ok, quiero que sea tu mi baby my love